Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung 8 con 7 minutos de la mañana, bienvenidos a Ampliación de Noticias Empezamos de inmediato a conversar con nuestros invitados El día de hoy hay varios anuncios que hacer Por una parte a las 7 de la noche, atención a todos nuestros seguidores Hay una sorpresa muy importante que vamos a anunciar a esa hora en punto Así que atención a través de todas las plataformas a partir de las 7 de la noche Esta gran sorpresa para todos ustedes Lo otro es que el presidente del Congreso alista todos los documentos Dice para atender a las distintas consultas de la prensa Él irá durante la semana de representación a Cusco para recuperar, Fernando, todos los documentos Y dice que al retorno va a ofrecer una gran entrevista Una conferencia para todos los medios Donde va a responder a cada una de las preguntas, inquietudes, en fin, incluso repreguntas Fernando, buenos días Buenos días, ojalá, Mávil, a que se haga realidad Esa conferencia empieza con documentos a la mano Porque lo que tenemos hasta ahora es que se han acumulado Una serie de denuncias, imputaciones y sospechas Que naturalmente quitan legitimidad al presidente del Congreso Y se expresa en lo que hemos visto ayer en la encuesta de Ipsos Una tasa de credibilidad sumamente baja, personal de él Lo que hace naturalmente daño a nuestra institucionalidad y a nuestra democracia Sobre todo porque necesitamos autoridades totalmente creíbles Dispuestas a enfrentar problemas como los que tenemos hoy Es decir, un simulacro multipeligro Que nos debe alertar sobre la vulnerabilidad sísmica de nuestro país Empezamos de inmediato y ya están dos de nuestros invitados Esta mañana aquí con nosotros en RPP Está el doctor Miguel Estrada Mendoza Él es ingeniero civil de la UNI Especialista en desastres Su maestría, doctorado y PHD Los realizó en la Universidad de Tokio, Japón Ex ministro de Vivienda Conoce de este tema sin duda También está con nosotros Juan Manuel Arribas Director ejecutivo de Hombro a Hombro Quien compartirá con nosotros algunas sugerencias Para que los simulacros sean efectivos No se trata, ojo, de solamente Ir al parque más cercano Permanecer allí los cinco minutos Y volver a la casa y continuar con sus actividades No, no, no Hay una metodología que seguir Y algunas cosas que hacer Necesariamente cada vez que se produce un simulacro Bienvenidos, gracias a los dos Muy buenos días, gracias El simulacro de hoy es multipeligro En principio habría que aclararle A nuestros oyentes De qué se trata cuando hablamos de multipeligro Buenos días Buenos días, sí Bueno, en realidad, por ejemplo Cuando ocurre un sismo muy grande Y este sismo es generado en el fondo marino Hay un daño o un efecto colateral Que es el probable tsunami Entonces no solamente tenemos que evacuar la vivienda Sino también en este caso, por ejemplo En las zonas costeras Ir a zonas altas Para eso las rutas de evacuación Y los lugares de refugio Tienen que ser identificados adecuadamente Para que la población pueda dirigirse Rápidamente a estos lugares Señor Estrada, usted ha estado en Japón Donde, como lo ha recordado Mamera Huerta Se hizo un doctorado Y ha estado también este año Conoce muy bien cuál es la política antisísmica Para centrarnos solamente en ese peligro Tomando en cuenta que se trata De un simulacro multipeligro Pero sabemos que el más grave Y el menos previsible Es el del sismo ¿Qué se hace bien allá Que reduce la vulnerabilidad De la sociedad y de las ciudades Pese a que están expuestos De la misma manera que nosotros A sismos de gran intensidad? Algo muy sencillo, Fernando Simplemente hacer caso a las normas A la normatividad Acá tenemos 70% o más De edificaciones informales Y eso hace una sociedad muy vulnerable En Japón casi eso no existe El código de diseño sismo resistente Es seguido por los ingenieros No hay autoconstrucción Y la municipalidad sobre todo Va a ser una fiscalización fuerte Del uso del suelo No hay invasiones, por ejemplo La población o las ciudades Crecen de manera planificada Entonces eso es lo que nos falta acá Una sociedad, unas autoridades Mucho más fuertes En el sentido de la fiscalización Y sobre todo en el ordenamiento territorial Para que tengamos una población O una sociedad No solamente menos vulnerable Sino también resiliente El día de hoy comentábamos Es que estamos acostumbrados Dentro de esa cultura De la informalidad A que cuando nos hablan De simulacro Creemos que simplemente Tenemos que buscar El lugar, la señalización Ubicarnos ahí O salir al parque ¿No? Ir al patio Y luego esperar A que termine el simulacro Para inmediatamente Retomar nuestras actividades Casi con tedio Con indiferencia Juan Manuel Arribas Quería preguntarle ¿Cómo puede servir un simulacro? ¿Qué tan eficiente puede ser? Para que quienes van a participar El día de hoy Realmente lo hagan a conciencia Gracias por la pregunta Si me permiten Comentando Por favor La respuesta anterior Aparte de la formalidad En la construcción La gran, gran diferencia Que hay entre Japón y nosotros Es la cultura de preparación Que está en el ADN De la población japonesa El poblador japonés Participa efectivamente De los simulacros Y toma conciencia De su ubicación geográfica Y de las amenazas Que los afectan No así en el Perú El ratio de participación De la población En simulacros Es muy baja Nosotros tenemos Un informe de Ipsos Que da cuenta De un 15% Solamente de un evacuar Sin embargo Como tú bien dices Participar en el simulacro Es mucho más que eso Primero antes del simulacro Teniendo conciencia De dónde estás parado Con quiénes cuentas En tu familia Si tienes un adulto mayor Si tienes una persona Con discapacidad severa Si tienes alguna señora gestante Hasta si tienes mascotas Familias arriba o abajo Luego de eso Tienes que identificar Cuáles son las cosas A tu alrededor Que pueden herirte O impedir que evacúes Nosotros podemos tener Un montón de adornos En nuestras casas Que en un momento dado Dada la vibración Que hay de piso Todo eso se nos viene encima Y nos puede herir Matar O impedir que evacuemos Teniendo en cuenta Además que si nos agarra De noche No vamos a tener luz Lo primero que se va Es la luz Luego tenemos que tener Una ruta de evacuación Tenemos que tener En nuestra casa Una zona segura Es muy importante Que sea la construcción Que tengamos Dentro de nuestro hogar Tengamos una zona segura En la que podamos Pasar El temblor O el sismo Para luego evacuar Porque la vibración En caso de un 8.8 9, 9, 2 No nos va a permitir Trasladarnos O caminar fácilmente Es más Es hasta peligroso Tenemos que identificar Dentro de nuestras casas Una zona segura En la que yo pueda Aguarecerme Esperar que pase Y luego evacuar Ok Luego tenemos El combo De supervivencia También que es La mochila Y la caja De reserva Si me das a escoger Prefiero tener lista Mi caja De reserva Que la mochila La mochila es para Dos días o un día Mi caja de reservas Para 4, 5, 6 días Es mucho más importante Una caja de reserva Que te permita La familia Mantenerte después Con agua Alimentos Sobre todo Con agua Alimentos Ropa Y de acuerdo A tu familia Medicinas De acuerdo A tu familia Luego de eso Mi ruta de evacuación En la calle Mi punto de encuentro Familiar Mi protocolo Familiar Cómo utilizo El 119 Que la mayoría De gente No conoce Cómo funciona Etcétera Y luego Cómo hago Para tener Toda esa información Y poder dársela A mi vecino Al de arriba Al de abajo Para que todos Estemos mejor preparados Vamos a hacer una pausa Mávida Y retomamos Después de asimilar Estas advertencias Retomamos nuestra conversación Con el ingeniero Y con el dirigente De una asociación De la sociedad civil Vamos a las 8 con 21 Conversando con nuestros invitados El doctor Miguel Estrada Mendoza Y Juan Manuel Arribas Director Ejecutivo De Hombro a Hombro Sobre lo que va a ocurrir El día de hoy Y la importancia Que tiene este simulacro Que se realizará A las 3 en punto de la tarde Un simulacro multipeligro Hablábamos De la informalidad Y de la situación precaria En la que se encuentran Muchísimas viviendas Y de la poca cultura O conciencia Que tenemos Para encarar Un simulacro Ante la posibilidad De un sismo Que efectivamente Puede ocurrir En cualquier momento Y de una magnitud importante ¿Qué es lo que está pasando? Este es un problema Nos decían Transversal Y le planteaba yo Al doctor Miguel Estrada La posibilidad De que de pronto Habría que inculcarle A quienes viven En estas viviendas Muy precarias Y muy inseguras Que empiecen A tomar conciencia Ellas mismas Del peligro Y que no esperen A que venga La municipalidad A fiscalizar Sino que cada quien Empiece a preocuparse Por cuál es su situación Ante la inminente Llegada De un Movimiento telúrico Bueno La preparación Es muy importante Acá hay dos aspectos Que debemos notar El aspecto físico El aspecto material Y el aspecto De la preparación De la sociedad ¿Cómo sé Si mi casa Es segura O no es segura Por ejemplo Es muy sencillo Si es que mi casa Ha sido construida Diseñada y construida Por un arquitecto Y por un ingeniero Si no es así Esa edificación Es muy vulnerable Las estadísticas Nos dicen que 70% O más de viviendas A nivel nacional Están en esa condición 70% Así es Eso es un montón Así es O sea Se van a caer De cada 10 7 casas No es que se caigan Directamente las 7 casas Pero lo que sí se va Sufrirán daños Sufrirán daños Y muchas de ellas Sí van a colapsar Es por eso que Los procesos De reforzamiento De las edificaciones Es muy importante Estamos en la universidad En la uni Estamos haciendo Pruebas Gracias a la cooperación Técnica japonés Estamos haciendo Transferencia tecnológica De Japón a Perú A través de IAICA En donde nuestros laboratorios En el laboratorio De estructuras Se han probado Ya sistemas De reforzamiento Que si bien es cierto No van a convertir A una vivienda En una estructura Sismo resistente Lo que sí va a permitir Es dar tiempo Para que las personas Que viven en esas viviendas Puedan evacuar Algo importante Que dijo Juan Por ejemplo Se puede hacer El reforzamiento De una De una zona Dentro de la vivienda Que es la zona Que da hacia la calle Que esa zona Podría servir En tres comillas Como un búnker Para que las personas Puedan después de un sismo Estar en esa En esa zona De la vivienda ¿Por qué es que la zona Que da a la calle Es más segura que otras? No, no es que sea más segura Es lo que tenemos que reforzar Para que la No vamos a reforzar atrás Entonces, ¿cómo salimos? Para no quedarnos atrapados Así es En la ruta de evacuación Así es En la ruta de evacuación Donde nosotros Podamos tener acceso Rápidamente Al exterior Por ejemplo Tal vez No haya agua Entonces Lo más factible Es que vengan camiones cisternas A repartir agua Entonces Es más cómodo Obviamente Tener la puerta O esta habitación Digamos Un poco vulnerable Hacia la calle Yo quisiera que ambos Nos expliquen ¿Qué es lo que se ha previsto Para la circulación? Porque como no sabemos A qué hora Se podría producir Un sismo grave Tenemos que ponernos En la hipótesis De que se haga Una hora laboral Y que haya Muchos autos En las calles O buses Metros Etcétera Y saber Si se paraliza Todo eso Si hay dificultades En la construcción De las vías ¿Cómo se va A coordinar? Y eso lleva A la pregunta De fondo ¿Cuál es la autoridad Que va a tomar Decisiones técnicas E informarnos Vía las radios A transistores Que existan Eventualmente Si no hay electricidad RPP Seguirá funcionando Tenemos capacidad Para eso Pero ¿Quién decide? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién coordina? Desde el punto de vista Técnico y político La acción del Estado Bueno Las primeras recomendaciones Son de INDECI Recuerden que INDECI Es la institución Encargada De la atención A la emergencia Entonces El director O el jefe institucional De INDECI Es quien No solamente decide Sino también Recomienda A la autoridad En este caso Al primer ministro Para que tome Las acciones adecuadas Ahora Cuando el desastre Es muy grande Ya sobrepasa La capacidad De los gobiernos locales El gobierno regional Distrital O nacional Ya se pide Ayuda A la cooperación Internacional Entonces Es todo un proceso Es una cadena De secuencias Que deben ser seguidas Y obviamente Para esto Tenemos No solamente El INDECI Sino después De la atención A la emergencia Viene la recuperación Que se encuentra A cargo de CENEPRED Entonces Tal vez Si podamos unir Estas dos instituciones Sería Digamos Un círculo O una línea De comando Mucho más directa Señora Rivas Respecto del tráfico Y la circulación En caso de emergencia Cuando hay Un terremoto 8.89 9.2 Que es lo que El IGP Proyecta en Lima Dado el silencio Sísmico El acopamiento De placas Que se viene Acumulando Desde 1746 La logística En Lima Y en el centro Del Perú Va a estar Tremendamente Comprometida No vamos a tener Puerto del Callao No vamos a tener Aeropuerto Jorge Chávez Las pistas De acceso A Lima Tanto desde La Sierra Como del norte Y del sur Van a estar Colapsadas En centenares De puntos Y la circulación Dentro de Lima Mismo Lo mismo Por lo tanto Cuando las autoridades Armen ejercicios De simulación Más allá Del simulacro Ejercicios De simulación Entre instituciones Públicas Deben considerar Que no funcionan Los teléfonos Que no hay Energía Que van a disponer De un porcentaje De sus trabajadores De sus colaboradores Porque los mismos Miembros De las fuerzas armadas Policías Y bomberos Van a ser También damnificados De todo este tema Por lo tanto Vamos a estar Logísticamente Muy inmovilizados Por lo tanto Los ejercicios Que hagamos Tienen que considerar Ese hándicap En contra Para poder ser Mucho más eficientes Solamente añadir Por favor Estuve yo En el terremoto El año 2011 En Japón Es muy probable Que con el escenario Sísmico Que tengamos Frente a las costas De Lima Se genere un tsunami Si estamos En un día de verano En la playa La peor forma De evacuar Es en auto Esa es la peor Forma de evacuar Entonces Lo que se sugiere A la población Es que Si está en la playa Uno no necesita Un aviso El mismo sismo Es el aviso E inmediatamente Evacuar A pie Entonces Identificar Cuáles son Las rutas de evacuación Cuáles son Las escaleras Y cuáles son Las vías Para alcanzar Lo más rápido posible Zonas altas ¿Cuántos tiempo Tiene uno? Perdón Dice que se produce El sismo Hasta que se produce El tsunami Muy buena pregunta Nosotros estamos Haciendo simulaciones Por ejemplo Para la punta La gente en la punta ¿A dónde va a ir? La única forma De escapar Es hacia arriba Y va a tener Más o menos Respondiendo directamente La pregunta Entre 15 y 18 minutos Hasta que llegue La primera ola El tsunami Es un tren De olas No es la primera Y no necesariamente La primera ola Es la más grande Y allí En el año 2014-13 Hicimos un simulacro Con la población Es decir Nosotros Con la universidad Y como les digo Con la cooperación Técnica japonesa Coordinamos Con la municipalidad De la punta Para identificar Cuáles eran Los edificios Que podrían Primero resistir El sismo Y luego El embate Del tsunami Porque el tsunami Tiene dos clases De empuje Uno hidrodinámico Otro hidrostático Pero en fin O sea Y la escuela naval Por ejemplo Es un lugar De evacuación vertical En la punta Está rodeada de mar Entonces Hay edificios Que tienen que abrir Las puertas Hidrografía Me parece también La dirección de hidrografía También Correcto Y hay algunos edificios Que obviamente Tienen que abrir las puertas Para esta evacuación vertical Y por eso Es muy importante Los simulacros Y la participación Seria de la población Tenemos que ir Nuevamente Una pausa Así manda La publicidad Los anunciantes De RPP Pero vamos a seguir Conversando Porque este es un tema Muy importante Y hoy es un día clave Y yo quería dejar Formulada una pregunta Por ahí leí Que no digo En lo inmediato Ni que eso vaya a ser Consuelo Ni que nos vayamos A fiar de este asunto Pero que podría ser Que estemos avanzando También La ciencia Esté avanzando En la posibilidad Por lo menos De advertir Con alguna anticipación No mucha Pero con alguna anticipación La posibilidad De un sismo Sobre esos avances ¿Qué hay? ¿Qué es lo último Que se conoce? Vamos a la pausa Y regresamos Escuchamos Un fragmento Del podcast Lima 8.8 Es la primera serie De ficción En podcast Del Perú Que lo que pretende Es crear conciencia En nuestra audiencia Y prepararnos Frente a un evento De gran magnitud Como el que venimos Advirtiendo Y para el que vamos A llevar adelante Un simulacro El día de hoy Muy importante A las 3 de la tarde Continuamos Conversando Con nuestros invitados Y yo les mencionaba Esto que es un anhelo De la ciencia Siglos La ciencia Ha buscado La posibilidad De adelantarse Por lo menos Unos segundos Al momento Más grave Más duro Más intenso Durante el desarrollo De un movimiento Telúrico ¿Cuán próximos Estamos a eso? O si todo lo que leemos Hay un artículo Veía de hace una semana Nada más ¿No? Donde se habla De la antelación A los terremotos Y si esto es posible Quizá Dos horas Dice Nos parezca Demasiada antelación Pero puede significar La diferencia O sea Es decir Estudios que se aproximan A eso Detectando el movimiento De las placas Pero esto es real Es pura chachara Lo que leemos ¿Cómo evaluar? Bueno Esa información Que se difunde Tomarla en serio No tomarla en serio Creer que es posible Que en algún momento No digo hoy De pronto en 50 años La ciencia Consiga ese hallazgo Bueno Seguramente En el futuro Pero actualmente En Mávila No hay Científico serio O institución Científica seria Que pueda advertir ¿Cuándo va a ocurrir Los sistemas Los sistemas de alerta temprana? Depende mucho De la distancia Entre la ocurrencia 450 kilómetros De distancia ¿Es así? Pero acá La fuente sísmica La cual produciría Gran daño A Lima Está muy cerca A la ciudad Entonces tendremos Muy pocos segundos Pero esto no quiere decir Que el sistema de alerta Temprana No funcione Puede servir Para ciudades del norte Para ciudades del sur O si ocurriera Todo lo que sirva Hay que usarlo Y si ocurriera Un sismo Digamos al sur A 200 300 kilómetros Al sur de Lima También Ahí si Lima Tendría Tiempo Para La población limeña Tendría tiempo Para evacuar Y como No podemos prever Más allá De algunos segundos Yo quisiera Que sepamos Cómo comportarnos Cuando se produzca Y cómo comportarnos En algunos lugares Donde hay concentración De gente ¿Qué se va a hacer hoy? Quisiera saber Y el día En que se sucede En realidad En los colegios Donde haya niños En los estadios Donde puedan haber espectáculos En los mercados En los hospitales ¿Cuál es el protocolo Para esas instituciones? Por favor Ingeniero primero Y luego El señor Arribas Muy bien Las edificaciones altas Acá en el Perú Deben estar bien diseñadas Y soportar los sismos Entonces Cuando si estamos En una edificación Alta bien construida Lo más Más adecuado Es alejarse De las cosas Que puedan caer ¿No? Y luego Una vez pasado el sismo Evacuar De manera tranquila ¿Por qué evacuar Si es que ya pasó el sismo? Porque pueden venir Las réplicas Y estas réplicas Pueden generar daño En aquellas edificaciones En aquellas edificaciones Que son informales De todas maneras Necesitamos evacuar ¿No? Allí si es muy importante Que la población Sea consciente De que su vivienda Es altamente vulnerable Que ha sido construida No con una dirección O supervisión técnica Y por lo tanto No se sabe Cuál es la calidad Del suelo El sistema constructivo Y ahí si Esas familias Están completamente Obligadas A evacuar Rápidamente Permítenos por favor Ir ahí Que vamos a tomar Contacto ahí Con nuestro compañero Edwin Herrera Quien esté en contacto Con defensa civil De esta región Del Perú Para saber Qué se ha hecho Y sobre todo Qué no se ha hecho Aún Dieciséis años Después del sismo Que estamos Conmemorando hoy Adelante Edwin Buenos días Fernando Mávila Directo en directo A dieciséis años Del terremoto La provincia de Ica Se ha reconstruido Un sesenta por ciento Según señala La oficina De defensa civil De la provincia La zona Más vulnerable Compañeros Es tierra prometida Donde hay Veinte mil viviendas Aproximadamente Y debido A que se encuentra En un terreno arenoso Ponen en riesgo La vida De los habitantes Según indica Defensa civil Hasta el mes de diciembre Se van a entregar Cerca de siete mil Títulos de propiedad En este lugar En ese momento Va a empezar A reconstruirse Tierra prometida Y en este tipo De terreno Donde las personas Que habitan No han sido capacitados Para poder Reconstruir Sus viviendas En el centro Histórico de Ica De cien viviendas Solamente se han Reconstruido Diez Teniendo ahí En cuenta Lo que es La catedral de Ica Que está frente A la plaza de armas Tenemos ahí En la esquina De la calle Cajamarca Con Lima Que también está Frente a la plaza De armas De la ciudad de Ica De lo que eran Tiendas comerciales El día de hoy Simplemente Es una pampa Y que ha sido Cercado Con Triplay También a una cuadra En la plaza de armas De Ica Se encuentra Se encuentra En la iglesia San Juan Que se encuentra De la misma forma Tan igual Como fue Aquel día Del terremoto Como lo dejó Con el techo Colapsado Las paredes Caídas Algunas paredes Rajadas Que no se pueden Reconstruir Debido a que Forman parte Del centro histórico Cultural De Ica Y que para Empezar la reconstrucción Hacer esos trabajos Se necesita El permiso Del Ministerio De Cultura Desde Ica Directo en directo RPP Noticias Bueno Realmente uno se queda Sorprendido De que no hayan permisos 16 años después Si es verdad Que eso depende Del Ministerio De Cultura Y que es a causa De él Que se ha paralizado La reconstrucción De iglesias Por ejemplo Pero el dato general Mávila Solamente se ha podido Reconstruir A nivel regional De Ica 60% Y mira el tiempo Que ha pasado 16 años Si me permiten Justamente Con todo este tema Del simulacro Es mucho más Eficiente Más Sostenible Capacitar a la población Para enfrentarse A esto Que luego Atenderla Reconstruir Atender la emergencia Entonces Por eso que Desde hombro a hombro Tenemos como uno De nuestros pilares Estratégicos La promoción De la cultura De preparación Y lo venimos Trabajando Con el apoyo De muchos medios De comunicación RPP es Una de las cabezas De esto El comercio Trome El ministerio De educación La dirección regional De Lima Metropolitana De educación También viene Trabajando mucho Esto Para que la gente Asuma la responsabilidad De su propia seguridad Nadie más Se va a preocupar Por la seguridad De la familia Que uno mismo Eso tenemos Que tenerlo en cuenta Juan Manuel Habló en algún momento De esta caja Que además de la mochila Era la caja De reserva Esto creo que todavía No está interiorizado Uno piensa en la mochila Pero no piensa En la caja de reserva Sobre eso Me gustaría Que amplíe la información Porque me parece Bien interesante Que las familias Empiecen a tener También esa caja De reserva Al lado de la mochila Pero vamos a ir A la pausa Son las 8.45 Y al volver Se une a nuestro panel Peter Anzi Él es especialista De PREDES Del Centro de Estudios Y Prevención de Desastres Hacemos una pausa 8.45 Fernando Y regresamos Hemos incorporado A nuestro panel Al señor Peter Anzi Que es un especialista Del Centro de Estudios Y Prevención de Desastres Señor Anzi Muy buenos días Bienvenido a RPP Muy buenos días Y agradecerle Por la invitación Y atento a sus comentarios Sí, más bien Queremos escuchar Los suyos Y los suyos Referidos a un punto Delicado ¿Hasta qué punto Cree usted Que la población peruana Se ha hecho a la idea De que hay que hacer Frente de una manera Preparada Ante desastres Para que no se vuelvan Desastres sociales? Sí, efectivamente Hemos venido trabajando Para que participen En este simulacro Durante estos días Y en realidad Todavía nos falta Crear conciencia Por parte de la población Aún no Pueden Reconocer Que es importante Participar En este tipo De ejercicios Porque nos permite Poner en práctica Algunas cosas Como ha puntualizado El anterior especialista Referido A que debemos Implementar En nuestras viviendas Nosotros Nuestro plan De emergencia El implementar Este plan de emergencia Nos permite Identificar Cuáles son los riesgos En nuestras viviendas Y por ende También definir Acciones que debemos Tomar como familia A su vez Nos permite Identificar Las rutas De evacuación Como las zonas seguras Dentro de nuestra comunidad Eso es lo que nosotros Promovemos Y queremos Que la población Entienda Lamentablemente Aún nos falta Mucho crear Conciencia Todavía De la población Y creo que El día de hoy Debemos De motivar A la población De que participe En este ejercicio Sí Por otra parte Queremos escuchar Al señor Arribas Porque Le interesará Mucho A nuestro amigo Peter Anzi Cuál es el papel Del sector privado Hay 65 Empresas privadas Que financian La actividad De su organización Hombro a hombro Pero Los veo Bien activos Y a usted En particular Para imaginar Que se van a quedar Pasivos Escuchando a RPP En sus domicilios ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros Nacimos El 2011 Como frente empresarial Y recién A partir del 2017 La experiencia Que tuvimos Durante el Niño Costero Recién ahí Nos decidimos Actuar En temas De desastres La idea De nosotros Es consolidar La mayor parte Del sector privado Para trabajar En equipo Con nuestra autoridad Con INDECI Y de esa manera Hacemos Mucho más eficiente La ayuda Más ordenada Y podemos llegar A mucha más cantidad De gente Y lo de hoy día El simulacro Es una de nuestras Patas estratégicas Que es la En la cultura De preparación Que nos falta Todavía muchísimo Como han dicho Varias veces En esta En esta entrevista Nuestra gente Todavía no incorpora En su ADN La preocupación De qué pasa Si viene Un terremoto De gran magnitud Sea donde estés En el Perú Todavía falta Mucho tomar Conciencia De eso Y eso Para eso sirven Los simulacros Para eso INDECI Está trabajando Esto Y todo el sector Privado Estamos apoyando A través de Hombro a hombro Para que eso Tenga el mayor Éxito posible De acuerdo Hay zonas Establecidas En Lima Digamos Que se hayan Identificado Como zonas Relativamente seguras Donde En la eventualidad De una desgracia De esta naturaleza Se puedan instalar Carpas O campamentos Para la población Eso está Como ciudad Digamos Se ha identificado Donde pueden ser Esos lugares seguros Bueno Los lugares seguros Son definitivamente Los parques Entonces Ahí es donde Están las instalaciones De estas carpas De seguridad Y algo que quiero Añadir Aparte de la preparación Social Que es la parte Digamos Que no se puede Medir directamente Hay otra parte Importante Mávila Fernando Que es la infraestructura Y absolutamente Todos los estudios Revelan Que por cada En este caso Sol que se invierta En prevención Se pueden ahorrar 5 o 7 soles En reconstrucción Y no solamente eso Sino lo más importante Que vamos a tener A la población segura Y a una Digamos Proteger la vida Que es lo más importante Entonces me parece Que hay que Trabajar Directamente Transversalmente Este es un problema Transversal No solamente El Ministerio de Vivienda No solamente El Ministerio de Transportes Indes y O CenePred Sino también Empezar Con la educación Es decir El Ministerio de Educación Acá tiene un papel Muy importante Vamos a escuchar Al señor Peter Anzi Nos está Escuchando Señor Anzi ¿Cuál es su opinión Sobre la pregunta Y esta posibilidad De ubicar Zonas seguras En la ciudad? Ya hablamos De una respuesta Masiva A la eventualidad De una desgracia mayor Sí Efectivamente Como había dicho El comentario Nosotros que trabajamos En los sentamientos humanos Sobre todo En población Que está ubicada En las maderas De los cerros Vemos que Sus sistemas constructivos Son bastante precarios Lamentablemente A veces Ellos nos piden ¿Qué debemos de hacer En caso de un sismo? Y no sabemos A veces Que decirles Si salir A la parte exterior O que hacen Entre su vivienda El riesgo Es muy alto Entonces Eso nos lleva A hacer un análisis Mejor Entonces Promover De que dentro De su vivienda Tengan espacios seguros Para evitar Que salgan A la parte externa Y se expongan A otros peligros Producto del movimiento sísmico A su vez Es cierto La Municipalidad Lima Metropolitana Ha venido trabajando Incesantemente Para poder identificar En todos los distritos Áreas Donde se puedan Instalar los albergues Pero Es muy poco En realidad No simplemente Es identificar el área Sino también Es tener implementado Tener los insumos Para rápidamente Instalar Exacto Exacto Sí Por otra parte Señor Anzi Quisiéramos que nos diga ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes Para el ejercicio de hoy A las 3 de la tarde? Si escogidos ahora Porque la ciudad está Las ciudades En plena actividad Salvo los que hacen Fiesta naturalmente Pero en fin La gran mayoría Está en sus centros En sus centros de trabajo O esperando que los niños Vuelvan de la escuela ¿Qué es lo que se prevé? ¿Cuánto durará Esta suspensión De la actividad Y desplazamiento De lugares seguros Cuando suenen Las alarmas Dentro de poco Más de 6 horas? Sí Efectivamente Nuestra ley Del sistema nacional De gestión de riesgo Establece tres momentos Para la respuesta Uno es la intervención inicial Dos es la primera respuesta Y tercero La respuesta complementaria Lo que vamos a poner En práctica Son los dos primeros La intervención inicial Es cómo la población Va a reaccionar Va a prestarse La autoayuda Recuerden En un evento real Lo que va a suceder Es que la población Va a tener que actuar sola Durante posiblemente La primera o la segunda semana Entonces Tienen que autorizarse Tienen que organizarse A través de sus brigadas De primeros residuos Sus brigadas De búsqueda y rescate Sus brigadas De contraincendios Y a su vez Rápidamente Tienen una brigada Que identifique Cuáles son las áreas seguras Donde puedan evacuar Toda esta población Es por eso Que le mencionaba anteriormente Es importante Que la población A nivel de familia Trabaje su plan familiar Claro Porque eso va a permitir De que dentro Del plan familiar Hay insumos Como han comentado La mochila de emergencia La caja de reserva Pero tiene que establecerse Funciones Y responsabilidades De cada integrante De la familia Porque resulta Cuando hay un movimiento Sísmico Que hace la gente Sale rápidamente Y a veces nos olvidamos De nuestros familiares Los adultos mayores Hasta nuestras mismas mascotas Entonces Tiene que haber Una responsabilidad Y por otro lado Creo que es importante Que hay que definir En nuestros hogares Si es que Vamos a salir A la parte externa O nos vamos a quedar Dentro de esa vivienda Recordemos Que cuando esté Es un movimiento Sísmico Vamos a tener Posiblemente Entre 10 a 15 segundos Para movilizarnos Después no vamos a poder Permítame la interrupción Antes de que nos hagan el tiempo ¿En qué consiste El triángulo de la vida? Efectivamente El triángulo de la vida Es un espacio Que hay entre la pared Y el piso Pero eso tendría Que pasa por un análisis Ajá No funciona para todos Tendría que ser Una estructura Bien construida Y con todos los elementos De acuerdo a las normas Pero si no No Está solo para construcciones Formales Digamos que hayan sido diseñadas ¿No? Efectivamente Eso no podemos recomendar Para casos de adobe O de quinta Porque no va a funcionar Efectivamente Señor Arribas Tenía un comentario Por supuesto La vida está diseñado En países Donde prima El drywall O la madera O materiales Más ligeros Que una mesa O una cama Pueden soportar La caída Y por lo tanto Creas un triángulo En el que se permitiría Poder soportar Un tiempo después Detrás de un mueble Un mueble fuerte Podría soportar Una pared de drywall Pero en el Perú La UNI La Universidad Católica Y el mismo INDECI Indican que el triángulo De vida en el Perú No se suele No suele operar Porque nuestras paredes Son de concreto O de cemento O de ladrillo Y ningún material Ningún mueble Puede soportar La caída De una pared De esa naturaleza Y depende De cuántos pisos Hay encima Evidentemente De las paredes De drywall Evidentemente Cada vez Hay más pisos Evidentemente En todos los distritos Bueno Mávila Creo que hemos dado Una vuelta completa Si me permites Mávila Me había hecho La consulta Sobre la caja de reserva No se habla mucho De la mochila Pero la caja no Cuando uno evacúa Lleva consigo La mochila Que te permite Estar fuera de tu casa Tú y tu familia Uno o dos días Ok Y teniendo en cuenta Que una mochila Es para dos personas Ojo Si somos cinco personas Pues deberíamos cargar Dos o tres mochilas Para que eso Lo que se necesita Agua Alimentos Abrigo Etcétera Pero luego De ese periodo Tú ya Luego que hayan pasado Las réplicas Puedes regresar A tu casa Y vas a Donde no va a haber Tiendas El comercio Va a estar relativamente Paralizado Y necesitas una caja Que mantenga Lo más elemental De tu familia En alimentos Bebidas Por más tiempo Porque cuando ocurra Un desastre De esta naturaleza El Estado La policía Los bomberos La Fuerza Armada Va a demorar En llegar Porque tiene otras prioridades Tú podrías eventualmente Regresar y saber Donde se encuentra Esa caja Con esos víveres No perecibles Con esa agua Con esas medicinas Y buscarlas Muy bien Creo que ha sido Una cobertura completa Recordar Sí, por favor A las municipalidades Ellos son los responsables Directos de la gestión De su territorio Entonces fortalecer Las oficinas De gestión de riesgo De desastres Y para eso Pueden hacer alianzas Estratégicas Con las universidades Con el colegio De ingenieros Donde hay Mucha capacidad Que puede aportar A resolver No a resolver Pero sí Ayudar a disminuir O mitigar Los efectos De estos desastres Cualquiera que este sea Terremotos Desbordes Bajas temperaturas Inundaciones Entonces Eso por un lado Y por otro lado Es este El conocimiento local De las De las Digamos De las situaciones Por ejemplo En Piura Este Hay mucho ingeniero local Que sabe la problemática ¿No? Y me parece Que no están siendo consultados Entonces Creo que por ahí También hay Este Un trabajo que hacer ¿No? Un llamado A que los políticos Se vuelvan más técnicos O que los Técnicos se vuelvan políticos Pero en cualquiera De los casos Necesitamos gente honesta Tomamos notas De esa opinión Señor técnico Y señor político Al mismo tiempo ¿No? Muchas gracias Señor Estrada Señora Rivas Señor Ansi Que ha colaborado Desde C.P.R.D. Poniendo su experiencia Al servicio De que todos Estemos lo mejor Preparados posibles Para el sismo Y por lo pronto Para el simulacro De hoy Así es 9 con 3 Nos vamos al resumen De la hora Y continuamos En ampliación de noticias Gracias